Compró la del Laguna, se quedaron sin equipos en Torreón de Primera División. Torreón vino a hacer la Universidad de Guadalajara. Adelante mi querido Jorge Sánchez con el arranque del juego. Éxito. Muchas gracias Don Emilio Fernández Alonso. Y porque usted ya nos conoce, somos TUDN y vivimos tu pasión de la Liga Expansión MX. Nuevamente Sousa, agregado al ataque, mete servicio. Ramiro Costa antes, el anticipo de Godínez. Penal, dice el árbitro. El árbitro dice que hay penal. Jairo González no lo puede creer. El Pipe López tampoco quedó derribado el Atlantista. El árbitro Silva, Costa, de zurda. El riflazo. ¡Gol del Atlante! El Potro galopa, uno por cero en el Jalisco. Sí, pues el Atlante es el menos culpable. Tengo mis dudas, Anselmo Alonso. Ahí está, ahí está Ramiro Costa. Aprovecha este error del árbitro. Este, es bien complicado que el jugador vaya a hacer siempre eso que dices tú, Jorge. Y te entiendo perfectamente. Ojalá y hubiera Fair Play siempre. Pero no lo va a ver siempre. Es una realidad. Y a mí se me hace un poco injusto juzgarlos. Ahora sí, se equivocó el árbitro. Tú tomas ventaja de una acción, de un error arbitral. Y vas ganando el partido. Mira, casi la taja, ¿eh? O sea, le hizo ahí el túnel trágico al arquero. Sí, el puente trágico. Es bien difícil para los guardametas porque él se impulsa pensando que va a ir más pegada a la base del poste. Cuando la pelota le viene abajo del cuerpo. ¿Quiere regresar las manos, Emilio? No, no se puede. Pues nada. Malos, decía un entrenador. Es correcto. Cuidado. Ahí el servicio. Aparece Baltasar. El riflazo. Rodilla en tierra. El gancito Humberto Hernández. Recorre bien su arco y sin problema se queda con esa pelota. Tienes toda la razón. Y hoy no es que esté en contra tuya. Ah, ya. Pero ahí está el disparo y el gancito. Hay que hacer algo mucho más importante para vencer al gancito. Son. Vamos a ver quién se anima. O Jairo mismo, también, aunque está más lejos. Es el chimpa. Y en el riflazo. Y la pelota que pasa arriba del travesaño. Había recorrido de buena forma el gancito Humberto Hernández. Ya estaba debajo de la pelota. Pero la comba nunca rompió, don Emilio. Es difícil, es difícil. La fola seca, como decían, cuando le pegaba Didi. No bajó la fola seca. No se secó la fola. La hoja, pues. Cómo le mete toda la parte interna del zapato. No esperando que rompa el efecto. Pero supera la barrera y se va por encima del travesaño. Más o menos de la misma rodada. Sí, señor. Cuando el Necaxa jugaba. Aguánteme tantito. ¿Qué cosa? Está robando la pelota. Viene el disparo. ¡Gol! ¡Del Atlante! Y los leones negros que se durmieron piden una mano. El delantero atlantista habrá que ver la repetición. Porque Poncho Sosa está hecho un león. Un león negro enjaulado, Eric. Ya la marcaron. Ya marcaron una mano. El asistente, el asistente dos, Iván Padilla Cisneros, es el que le dice que hay mano. Que la adelanta con la mano, que la adelanta con la mano, saca ventaja y por eso el árbitro la anula. Yo creo que en la primera no hay mano. Pero en la segunda sí. En la segunda él se acomoda con el brazo, se acomoda la pelota abajo. Sí, la segunda es más clara que la primera, ¿no? Antonio Granados en lugar de Carlos Alberto Baltasar. Yo le pregunto a Anselmo Alonso, ¿qué te pareció la primera mitad? ¿Qué podemos esperar de la segunda, Anselmo? Mira, Emilio, yo creo que el Atlante, ahí te dejo. Centro al área, remate de costa, apenas afuera. Lo tuvo, ¿eh? Lo tuvo porque entró de frente, simplemente no dirige bien. Su remate pasa a un costado y el Atlante hizo una muy buena... Espera el COVID a que lleguen los hombres altos del equipo al área. Aquí viene el trazo, manchón penal. El remate a las manos de Felipe López. Llegó de atrás el Cuba Sánchez. Permúdez. El equipo de Mario García mueve el balón de un lado a otro, tratando de hacer daño. Viene Brian Figueroa, apertura para la banda izquierda. Aquí viene Edson Partida. Edson Yair toca en las afueras del área para Brian Figueroa. Trazo dentro del área, parecía un fuera de juego ahí de Bermúdez. No se marcó todavía Atlante. Balazo de Zurda que controla bien Felipe López. Tiro de Edson Partida. Soto que retrasa la jugada. Tocan aquí para Amador. Viene la Universidad de Guadalajara con Daniel Amador. Centro al área, remate adentro. Gol de Rodrigo Rodríguez. Minuto 71. Qué bien la pescó Rodrigo Rodríguez. Parte interna. Y al minuto 71 ya pone esto. Uno a uno, Anselmo Alonso. Una buena jugada de la Universidad de Guadalajara. Cuando Atlante había adelantado un poquito para ver si podían hacer el segundo. Los tomaron por el lado izquierdo. Y el cierre es estupendo. No llega la defensa a despejar. Bueno, ese es el servicio. Es Amador quien se anima a meter el servicio. Se le pasa la pelota a los dos. Nadie hace por el balón. No siguen en la marca al jugador Rodríguez. Y remata muy difícil. Ahí sí, a Bocajarro es muy difícil atacar. Lo fusilaron. Lo fusilaron. La gran jugada es la que hace Amador. Que lo consienten mucho en la marca. Claro, nadie lo aprieta. Y tampoco el defensa hace nada por despejarla, Jorge, en el servicio. Erick López, estoy contigo. Reacciones en las bancas de este 1-1. Sí, sí, la fe. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El momio para el triunfo de Atlante frente a Leones Negros. Remate dentro del área. Granados la prende de Zurda. ¡Gol! ¡Del Puma, Granados! Minuto 82. Jorge Sánchez, ¿en qué número caerá en la lotería? En 7. Pantera, Granados, hace el 2-1 favorable en la Universidad de Guadalajara. Minuto 82. Y vuelve a ser el lado izquierdo, ¿no? Lo importante donde el equipo de la UDG empezó a encontrar las vías. Ya hablábamos acerca de que habían crecido en el segundo tiempo. ¿Ven ustedes qué bien ahí? Le gana la espalda a la defensa. El servicio es estupendo, pero el remate es fabuloso, ¿no? Como viene prácticamente de un toque a la esquina imposible para el ganso. Gran jugada por el lado izquierdo. Gran desborde de Miguel Guzmán, el hijo de Daniel. Gran desborde. Y el remate extraordinario. El remate muy bueno. También la pelota muy buena y el remate de Granados excelente. Pero, ¿por qué Elvis Sousa queda tan separado? Porque Granados le hace un movimiento hacia el centro. Elvis recompone el camino hacia ese lado. Y luego le clava para adelante. Y es el momento que gana y el espacio que gana y la definición es de crack. La celebración es justificada, ¿no? Fue un gran gol. Tarjeta amarilla, tarjeta amarilla que regalas. Dinos alguno, por favor. Bodoc. Bodoc. ¿Tú, Alcelmo? Como venía varios. ¿Varios? Sí, sí. A mí me decían gocón. Penal. Penal. Penal dentro del área. Y ahí es el árbitro. Bien colocado. Y dice penalti. Reclaman todos, incluido el técnico. Pero, ¿cómo la viste, Jorge Sánchez? No me parecía que no. Sí hay un contacto, pero creo que no era para marcar. A ver, ¿qué dice Amador? Le pegó y adentro. ¡Qué bien la cobró! ¡Gol! ¡Gol de Daniel Guadalupe Amador! Minuto 95 ya gana la Universidad de Guadalajara. 3 a 1 con el gol de penal de Amador. Qué bien lo tira, ¿no? Engañando al arjero, aguantando a ver a dónde se va a tirar. Lo engaña perfectamente. Y la UDG se lleva la victoria cambiando mucho en la parte complementaria. El Atlante ya no pudo reaccionar después de recibir los goles. Y se lleva una dolorosa derrota después de seis sin perder. El Atlante cae este día. La UDG se lleva con un muy buen segundo tiempo. Y la UDG se va a pegar un brinco hasta el subliderato de la competición. ¿Eh? 16 puntos. Sí. Se va a poner el sublíder general. El equipo de Oaxaca que estaba ahí hasta antes de esta jornada. Tiene 13 hasta el momento. A continuación no se pueden perder México Suriname aquí en TUDN. Fútbol femenil de eliminatoria mundialista. Hoy es el debut de Mónica Vergara como técnica del equipo mexicano en eliminatoria mundialista, ¿no? Éxito. Mucho éxito. Para ella y las chicas del equipo mexicano. Se acabó el partido, señoras y señores. Anselmo Anonso, tu comentario final. ¡Gracias!